bueno seguimos les voy a mostrar pues estos que son supuestamente abanicos o algo así para utilizar durante un evento algo por el estilo tengo varios tengo aquí a las chicas de primer año ahí está y de nuevo las chicas de primer año chicas de tercero como pueden ver tengo varias copias por atrás se dan como que algo sobre ventas de cartas algo por el estilo no soy seguro la verdad tengo varias copias de los mismos aquí de estos chivir este ya es otra cosa este es incluso más duro con las chicas de estas son las de asfelia con el aspecto de los chivirumes igual es el mismo tipo con los trajes de afro a jumping heart tenemos chicas de primer año colocamos por acá más de estas postales aquí tengo otra firma de chica ya pueden ver johannes otra johannes otra chica como les digo esto está bastante desordenado si ven de algún otro personaje o grupo que no sea artworks no me crucificen tenemos algunos otros bromides que tengo acá están bonitos porque tienen como que sellos dorados la chica de segundo año marie una ruby a mira ruby le encanta a canallo entonces creo que no hubo un problema ahí no son chicas estas preciosas como les digo tiene este sello dorado que brilla ahí y regresamos tenemos un álbum de fotos esto es de aquos esto lo sacaron es de los productos que sacan por los capítulos del anime sacan regularmente por cada capítulo un sistema especial en esta ocasión es de este a ver ya están las 9 esto es cuando ya deciden ser aquos sin seguir a Mew creo creo que es de este capítulo tenemos más costers vamos a ver ruby hanamaru riko saya esta está colada esta está colada esta está bastante bonito johann ah también hanamaru bastante bonito acos porristas viene de ahí a sama hanamaru este no se quien rayo sea hanamaru de la colaboración con sakura ward esta bonito esta bonito este arte de riko johann ah estos son los stickers que sacaron para line de hanamaru riko ruby riko hanamaru riko johann y por una razón muse también tengo un montón de postales o tarjetas tan bonitas son como que de es que son son como artes pero del anime no se ven como si fueran artes de los regulares que hay dentro del juego o cosas por el estilo que se ven como que más redoritos no recuerdo un poquito más al estilo de anime tenemos a ruby daya están como que de halloween y hanamaru canata colada tenemos a este de cumpleaños y es de canon este cumpleaños de riko por alguna razón lisa lo movemos por acá bueno lo movemos a esto por acá esta es de yigasaki esto que es info gear escuchan ahí está ahora si uno de acuas canon muy bonita trasmico las ponemos por acá la tarjeta de cumpleaños de chikatakami y esta es de la película es una película nada más otra más de esta colección que la tenemos hace rato son las 10 no son son 9 10 no sé son 12 para tener toda la colección la tarjeta de cumpleaños de chikatakami es una tarjeta de hacer algún evento tenemos otra este es del acuario este es una calcomanía creo ahí está Uchichi sin su ojo tiene el borde creo que el Uchichi lo puedes quitar para pegarlo tarjeta de cumpleaños de Yoshiko las chicas de tercer año con sus yukatas tarjeta de cumpleaños de Riko este es de Thank Your Friends yukatas de las chicas de primero este es el Fagi Desuka de Honoka esta Mari tarjeta de cumpleaños también otra de Joe aquí es de que año son esta es del 2018 este es de Kanan del 2018 también Daya es del 2018 de Happy Party 30 tenemos las chicas de segundo con yukata aquí están con sus rejes de ángeles son como que de payasos no? es del circo es un ser del circo es decir este es con su ropa casual es extraño ropa que usa Kanan son de la película los datos que faltaban este es el pasaporte de Hogwarts para la película la versión es Piero Chivin de los personajes esta bastante bonita me encantan estas artes los artes de los diarios de School Idol diarios pues si estamos a Hanamaru a Ruby y a Yohane esta es Special Dance de la School Idol Festival de 2017 más DC tenemos a Hanamaru tenemos a Yoshito y la botoda estas son cartas del CIF tenemos aquí son postales son oficiales como pueden ver tenemos a Daya-sama tenemos a Ruby estas son de la colaboración con Sakura Wars de Hanamaru colaboración con Sanrio con este es Muse estas son a Celia me encanta esta Hanamaru toda malosa ya tengo el peluche pero me faltan todavía para completar ah si es cierto tengo esas peluches de Hogwarts y no me había acordado porque no colecciono nada de Néstor de Hogwarts pero si colecciono estos peluches tengo como 4 a lo mucho y ahí veo donde los meto pero si tengo de estas porque justamente tengo la Hanamaru ahí tenemos dos de Pieros estas que también las quiero conseguir pero son un poquito difíciles que son las cartas pero de los personajes N del Sif vamos por acá luego los Pieros aquí otro personaje del Sif Shikap Yero en el nuevo están como 4 de estas entonces son igual personajes del Sif tenemos algunos cromos que también tengo ahí puentos Shika Daya Riko Joe Daya Kanan Daya Sama Johane Shika May Joe Tanamaru Susiko y una colada de Riko estas chorias que tengo acá son pequeños como pollitos de la película papelito nada más unas calcomanías de Riko estas también son calcomanías promocional del Kuchiguru estas las puedes despegar igual sumaste un promocional estas son las que están en la carpeta pero nomás tienen como que mensajes de las chicas como les digo nomás son mensajes de los personajes no es la gran cosa la verdad son de Muse de Nijigasaki y de Akoz y por último algunas libretas que tengo son cuadernos muy sencillos como pueden ver tenemos a las chicas del primer año aquí de nuevo con la traje de Bridget Melody aquí las de segundo este es igual otro cuaderno pero viene junto con este pues como pañuelo de Joe y por último tengo esta que es una carpeta de Akoz aquí metas sus documentos pero aquí no está está raro porque ya vieron no es de como que de tres o algo así sino que es todo aún está todo completo entonces es algo como que difícil meterle hojas a esto pero bueno es de Akoz del primer live y esto básicamente lo que tengo como que de tarjetas y postales y eso yo creo que seguiríamos con lo de TGG que igual no es mucho que nomás creo que tengo uno o dos decks tengo Playmax que sí tengo bastantes tengo porque no, tampoco no son ni solo de Xbox pero bueno no va a durar tanto el de TGG espero que les haya gustado un saludo